Augusto 14 La bendición como fruto de la disensión Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados 1 Corintios 11, 19 Lectura de la Recomendada 1 Timoteo 4 Es cierto que la Iglesia puede verse desgarrada por la falsa doctrina y que la disensión es la raíz y el origen del cisma También es cierto que la envidia o el orgullo es la madre de casi todas las disensiones Paralelamente es útil distinguir entre disensiones y cismas Los cismas son resentimientos ocultos que contribuyen a destruir el consenso que debiera primar Primar entre los piadosos debido a que existen posturas contrarias O son desacuerdos que surgen cuando todo el mundo está encantado con su propia visión de las cosas y considera que todo lo que hace lo demás es defectuoso Las disensiones tienen lugar en el seno de la Iglesia cuando el mal alcanza tales cotas que se transforma en hostilidad manifiesta y las personas se dividen deliberadamente en facciones contrarias El apóstol, al objeto de que los creyentes no se sientan descorazonados al ver la división entre los corintios invierte los términos de esa tragresión afirmando que el Señor utiliza tales adversidades para poner a prueba la constancia de su pueblo Que hermoso consuelo Parece como si dijera El hecho de que no veamos una unidad absoluta en la Iglesia no significa que debamos angustiarnos o desanimarnos lo más mínimo Por el contrario debemos mantenernos firmes y tenaces ante las amenazas de separación por causa de desacuerdo Aún cuando tal cosa dé lugar a sectas Así es como se detecta a los hipócritas y se comprueba la sinceridad de los creyentes Tal como los desacuerdos dan la oportunidad de poner a descubierto la endeblez de quienes no están arraigados en la palabra del Señor y para advertir la maldad de quienes se han disfrazado de personas buenas El bien de los creyentes manifiesta igualmente su constancia y su sinceridad de manera más sólida Meditación Esto, sin duda supone una visión distinta de la división eclesiástica Aunque la disputa no glorifiquen a Dios en sí mismas Sí que sirven para hacer una criba en la Iglesia y dejar a descubierto a quienes no están arraigados en el Señor Si nos vemos inmersos en semejantes disputas haremos bien en examinarnos a nosotros mismos y nuestras motivaciones Tras haber hecho eso Oremos para que Dios purifique a su Iglesia en estos difíciles momentos Augusto 14 ¿Podría haber mayor consolación conocida para el hombre que estas seis palabras llenas de esperanza y misericordia son nuevas cada mañana? Por esas seis palabras en el espejo en el que te ves cada mañana Pégalas en la puerta de tu refrigerador Fíjalas en el tablero de tu automóvil Pégalas en el interior de tus anteojos Ponlas en algún lugar en donde las verás todos los días No te permita tener una percepción de ti mismo De los demás, de las circunstancias, de las luchas diarias De Dios ni del significado y propósito de la vida sin tomar en cuenta esta hermosa realidad redentora Misericordia La misericordia es el tema principal de la historia de Dios La misericordia es el hilo que recorre toda la Escritura La misericordia es la razón por la cual Jesús vino Misericordia es lo que tu corazón desesperadamente necesita La misericordia es la cura que tus relaciones necesitan La misericordia es lo que te da consuelo en la debilidad y esperanza en momentos de prueba La misericordia puede hacer lo que la ley no puede La misericordia no solo te acompaña en tus luchas Sino que garantiza que algún día tus luchas acabarán Misericordia es lo que clama este mundo corrompido por el pecado La misericordia triunfa en donde la justicia no puede Si Dios nos ofreciera solamente justicia, nadie acudiría a Él Es el conocimiento de su misericordia lo que hace que nos veamos con franqueza y corramos hacia Él Y la misericordia es el tema que cantaremos y celebraremos por millones de años en la eternidad Me fascinan las palabras de Lamentaciones 3, 22 al 23 Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos Porque nunca decayeron sus misericordias Nuevas son cada mañana Grande es tu fidelidad Deja que estas hermosas palabras se arraiguen en ti Si eres hijo de Dios, ellas describen tu identidad y tu esperanza Te dan una razón para levantarte en la mañana y continuar Te capacitan para enfrentar y aceptar tu condición de pecador Te permiten extender misericordia a la gente a tu alrededor Y te permiten ser consolado por la presencia de Dios en lugar de estar aterrorizado por su cercanía Dios no solo derrama en ti un amor que nunca cesará Y una gracia que nunca terminará Y no solo es grande en fidelidad Sino que la misericordia que nos extiende a ti y a mí es renovada cada mañana No es la desgastada y viciada misericordia de ayer No, la misericordia de Dios es nueva cada mañana Es adecuada para las necesidades de tu día Está esculpida según la forma de tus debilidades, circunstancias y luchas diarias Sí, todos recibimos la misma misericordia Pero no viene en la misma forma y tamaño Dios conoce quién eres, dónde estás y qué es lo que enfrentas Y en su majestuosa combinación de sabiduría, poder y compasión Te provee con las misericordias adecuadas para el momento adecuado Deja de evaluar tu vida como si estuviera privada de nueva misericordia cada mañana Toda evaluación de tu vida que no incluya esas misericordias Está trágicamente fuera de la verdad Para profundizar ese alentado Daniel 9, 4 a 19